Seguimos grabando con Breslin y con Shin y acabamos una partida con D0 donde ni yo ni Breslin no hemos hecho ni una cagadita. Y acá tampoco sé cómo salir. Es uno de los mapas donde yo no lo voy a perder. Ah si, nunca me ayuda. Yo te ayudo, yo te ayudo. Que bruta, madre, aahhh. Gente, borraron. Ay, ay, no voy a estar. Creo que ese tenemos que llevarlo a nuestro plan. Pero ese set se ve horrible, parece un susten, no? No hombre, no me gusta. El cars me dijo que me puso dislike. Ay, me duele. No. No, no, no. No, no, no. Ay, tengo tres de campi. Ay, no. Ay, tengo tres de campi. Ega, oye. ay voy oi era victor te pasaste tres, baché tres Triple kill Ven Victor, ven conca No, no tengo ayuda Oh siiii Che y tu conmigo Solo tu nunca me traicionas Así se dice Oh siiii Oh siiii Voy a entrar, hay que darle kick creo Porque Se nos acaban las partidas muy rapido Si, si, si Todas amostras Ya vio No se sabe cuando estoy grabando con ustedes en Discord me da vergüenza hablar lesura Como con mi mamá Frente a mi mamá nunca hablo lesuras Pero de verdad en ruso Si hablo en ruso son puras lesuras nomas Ruso igual tu Merck se fue Sus nervios no aguantaron Mis salidas de mi sed Oh siiii Hacer Dish Y no tocar a nadie Devon Los Ay Que basura mira que inutilero oh victor que he hecho perdura huevos de acero ¿porque miss? el fin se cayó a al hueco yo tengo que meter uno pero yo soy support ¡oh! 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 ¡hahaha! directo al nace con mi dash ¡oh! ah ayudó ay bueno es un ay símm! que pro! mira la definiría con el área ¿va? más allá de estar acá cuidado está detrás Seguro me va a romper puto piso en mi boca, ¿eh? Pero mira, esto se rompió de aquí Todo el fuego estoy cayendo a ese hueco O me tiro a los láser No tengo vida, Ruth, lameame Es... ¡Tanquilame! Misty, misty ¡Escúchame! ¡Lameame! ¡Lameame! ¡Yo seguía viva! Yo pensaba que me morí Teniste lameando Espera, ahorita, ahorita hago Víctor, ¿tú sabes que mis videos son Full HD? Ahora serás famosa Ya, si quieres, lo tapo ya Lo tapo con cuadraditos, ¿no? ¿Qué haces? ¡Go, go, go! ¡Ah! 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 ¡Asia! Oye, todo se cae, me da risa ¡Vamos, Lantana se ha que darle kick! ¡Ya! Ya fue, nuestra amistad ¡Que mucho te dé mete, eh! Es que todos se caen Creo que no saben jugar este mapa Porque, o sea Él agarra la base Pero todo se cae ¡Ups! ¡Ups! ¡Así de como me dio! ¡Ah! ¡No! 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 ha sido un ojo en el piso ah carajo me caí la carajo yo siempre y todos murieron abatido 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 oye no rey millón carajo que caras no veo nada solo doy a ver Victor ya sabes que tu persona lo que da aixas y ya me da ni con أxar ¿se es solido? corre corre ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi ya! ¡Dios! ¿Qué me pasa? ¡Carajo! ¿Por qué siempre caigo? Es que me estoy pidiendo a hacer los campos de ustedes ¿Quién pilló R2? A eso me pilló R2 ¡Hasta acá! ¡Ayy! ¿Quién me rotó Victor tú? ¿Quién le dio punch? ¿Por qué taxi gratis? ¿Qué es esto? Le dio un punch ¡Ay! Le dio un punch ¡Ay no! ¡Gracias! ¡Gracias! Tendré que recortarlo ¿Quién llega? Maggie Le dio pero el otro no le dio ¡Arizzz! ¡Arizzz! ¿Eso es Arizzz o no? No rompe, mira Un amateur No me gustan las partidas de 6 La violada completa Una violada completa Porque todos se meten ¡Rudia! ¡Pues no es lo que quiero! ¡Uy! ¡Quiero descansar! ¡No sé! ¡Es tan fuerte Esto de la primera vez en toda la partida Vamos mi gente Por que afuera? 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 Estaba mal cuando son 6 no se a donde mirar En partidos de 6 si o si es Me canto Ya viene al culo ah en serio Super Ah Ay nos va a ganar Shin vamos Por tu amor de diosa Que me da todo Mira en... Mira es a Brandish y Víctor Estan juntos contra mío Amistad dice Si Eeeh Como es que? No fue Mira con cuanto y yo salí 3 de frente Y ahora mi fuego por que no? No te vas a ir No te vas... Vete a ir A ver... Víctor está bailando en la silla, creo, ¿eh? ¡Qué felicidad! Sí, mucho. Sí, mucho. Y todos con BK, todos con BK, combaten y tiran al... Y no sé, muy lejos. Estuve muy lejos. ¡Ah, no se cayó uno! ¡Ya, madre! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ay, menos madre! Ya, listo, la pared y la madera. ¡Ay, no molestes otra vez! Le acabo de cerrar otra vez. Víctor maldito. Que Víctor se cree pro, ¿no? Ven, ven por acá, te indicamos ahorita. ¡Tamares! ¡Ven por acá, expertos! ¡Ven! ¡Gall Randín, bebé! ¡Mira, friend! ¡Ven, ya está am available! ¡Mira, zmé, le chame! ¡Ven! ¡Ven. ¡Ay, pate me atверto! ¡Ah, por qué me at another B, o 속 beast! Han salió. ¡Que me tiene una bandera! Es un Schön. Si no, tú juegas con cámara derecha o izquierda? ¿Y por qué me dijiste, Ruz, tu cámara de mierda? Se cayó No puede ser, de nuevo, al hueco, todo el team, chicos Solo está Zeny y Enthanas, en Team Zeny El de nuestro team nos tira todos abajo Si es nuestra team, ¿eh? Hola Víctor ¿Dónde está? Ay, ya vea Vamos, Zeny, te voy a salvar ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Carajo! No matas a Zeny No puede matar a Zeny ¿Keshin, sigues viva? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Esto es 5, ¿verdad? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Pero! ¡Para demasiado! ¡Te voy a morir, cuánto son que mierda! Mejor me bajo, ¿eh? Bajo, bajo, no, no me escucha nunca ¿Yo? Yo te escucho muy mal, no sé qué pasó Porque tú estás en full Y yo igual te escucho muy poco Un poco volumen ¿Dónde ir? Ay, ay, ay No sabré que le estás pegando ¡Por qué lado! ¿Dónde? Ah, ya vamos Protégeme Y ahora ¡Para que te lees! ¡Esto lo veo! ¡Ah! ¡Cáser! ¡Cáser! Era tan bonito, de verdad Era mucho, sería mucho Top time de pinta Sí, yo vi ¿Por qué se cayó? Se desapareció debajo del piso Yo lo grabé todo, ah, ya ¡Para que Anita! ¡Mierda! ¡ase salió! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¿Qué hace dictamen?! No, si te matabas en la mía o no es esto, hasta que viera Oye perro de mierda Tanto al final Tanto test Ya fui ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Víctor! por favor no llega ay ya me desperdí no puede ser no llegué 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 no llegué